Y bueno, llegamos a un lugar espectacular, llegamos a un castillo, acá está, alto castillo, vamos a ver que nos muestra este castillo. Primero del chamán. ¡Miró! Y bueno, está abandonado. Está dentro de una propiedad. Lo único que nos dijeron es que tengamos mucho cuidado porque se está a punto de caer. Podemos ver los pisos que están totalmente destruidos. Vamos a tratar de andar despacito. Una habitación. Una habitación. Ve. Y claro. Ve. Ve que. Ve. Ve. La verdad no sabemos cómo se llama el castillo, pero está muy interesante. Acá hay un sótano. Un par de grafitis. Esta parte está destruida totalmente. Espectacular, ¿no? Está buena. Muy, muy buena. Está como la casa tirada por un costado. Un alineador. Un dibujo. Todo muy antiguo. Mirá lo que son las paredes. Parece como que hay una chapa. Un armarito. El sótano lo vamos a dejar para después. Una escalera. La verdad es que está muy bueno este castillo, ¿no? Esta es una habitación chiquita. Está cerrada, no vamos a entrar porque es chiquita, así que no vale la pena. Una moldura del techo. Mirá, tenían una planta de uva. Ahora vamos a ir para ahí abajo, pero hay una bomba. Una bomba de agua. Espectacular. Muy buena, ¿no? La vista que tenía. Un ventanal. Es como una galería esta. Esto está a punto de cabeza. Vamos a pasar porque está muy... Muy destruido el piso. Muy destruido el piso. No sé de qué año... ¿Qué opinas, Ale? ¿De qué año fue esto? Vamos para el sótano. Continuar... Uy... Luchate la araña. Baja, dale. Tenemos un retrete Che, está muy bueno esto Pero acá teníamos una salida Una salida al patio Esto no se me pareciera Parece como que era una especie de calefón esto Pero no se que Si, un calefón era La verdad Espectacular Una ventanita No, pero es re groso el sotano Es grandísimo Más grande que arriba Parece más grande que Mirá, tenía una chimenea abajo Muchas habitaciones Está lleno de telaraña La verdad No, mirá lo que era el techo Está buenísimo Es algo increíble Nunca, en serio Nunca vi un techo parecido a este Que tengan estas molduras Son como unas molduras Una cortinita Vamos a pasar por acá Esto era como una cocina Esto era una cocina Acá podemos salir para afuera Pero todavía nos vamos a quedar Este era un lavadero No, muy bueno Muy bueno los diseños No me quiero imaginar cuando Cuando estaba en buen estado Vamos a continuar No, re grande el sotano este Es tan grande como Como es arriba Me da la impresión Que es tan más grande Es espectacular, ¿no? Sí, tío Muy, 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 muy bueno Acá se puede salir afuera Y ahí dice un mensaje claro Muéranse No le hagan caso, no Es espectacular Muy bueno Y a medida que vayas viendo el video Podés comentar A dónde te gustaría Que vayamos a visitar, ¿no? Ale, ¿qué opinás? Sí, Alcón ¿Algún lugar abandonado? Que por ahí no sepamos Ya estoy Que tenga historia Lo vamos y lo visitamos nosotros No tenemos problema Bueno Espectacular el techo Vamos a ver si podemos Acá está la escalera para hacer subir Ahí tiene un cuarto Ahí abajo de la escalera Hay un cuartito Vamos a revisarlo Acá pasaron, hicieron una fiesta Parece Y este es un cuarto Un depósito seguramente Abajo de la escalera La parte de abajo se conserva Mucho mejor que la de arriba, tío Ahora vamos a tratar de Ya entramos acá El diario ese ¿De qué es fechadero, eh? No tiene fecha No, pero Viejo, parece Acá, enero Ahí está 93 Enero del 93 Ahí está Vamos Vamos para el fondo Vamos a entrar por acá Este sería el fondo Ahí está la puerta Que veíamos que Se podía salir del sótano Muy, muy buena Estaba todo como revestido con chapa Era Muy extraño De frente era de material Acá aparentemente También tenemos una edificación Que sería Del Del mismo castillo Tenemos un horno Seguramente de barro Bueno Vamos a ver la torre Seguramente arriba No vamos a poder subir Pero Pero tiene una entrada Por acá A ver Que pasa Uy Un espacio chiquito No Está todo cerrado Como un cuarto Como un cuarto Un cuartito Sí Muy buena Muy buena Muy buena ¿No? Ale ¿Espectacular? Espectacular Ahora vamos a aprovechar Para sacarnos Unas par de fotos Quiero mostrar un poco más Lo que es el diseño Del Del mismo castillo ¿No? Y bueno Esta parte me encanta Este seguramente Es un cuarto Como el que vimos Acá Que es chiquito Lo único que tiene Es con un agujero Acá Me encantaría Saber Bien la historia Para contársela Pero La verdad que Vinimos Pero no sabemos La historia Pero lo bueno Es que pudimos Venir Llegar Mostrarles Este lugar Está muy popado Es un castillo Es como un castillo Pero a la vez Parece como También fuera De una edificación Como de una granja Medio extraña Portoncito Nos lleva Nos lleva Al fondo De nuevo Y bueno Vamos a subir Por acá Y bueno Esto es todo Otra vez al sótano Y ya terminamos Todo el recorrido De la casa Portoncito Funciona Que la tenía No No ¡Gracias!